En un mundo real de caos y maldad La vida se te vuelve sentencial La masa es tan cruel en el que fluye bien Por eso hay que volverse un poco trans Mister trans, trans, trans te va a hacer bailar Bailar con su fluir te puede contagiar Elegante siempre está Los problemas no esperan con su actitud